A ver, la puse ¿Sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza Oigan, ¿qué pasa con su bueno? Me encanta el conejo Es guapo Pero no mames Sí, mamo Silencio, gracias por estar right Muchas gracias Muchas gracias porque me vienen a callar No me vengan a callar Si me vienen a callar No me vengan a callar Hasta la vista